La mañana de este sábado, ciudadanos salieron a las calles del municipio de Tecamachalco para participar en la convocatoria hecha por la Asociación Civil Enriqueciéndonos en Valores, participando en la jornada titulada Mi Calle Sin Basura. En la mayoría de los casos, se dedicaron a barrer las calles y retirar la basura. Sin embargo, un grupo de ciudadanos se concentró en realizar limpieza y deshierve en las zonas de las instalaciones del IEDEP, ubicado a un costado de la carretera Tecamachalco-Tostepec, junto al centro escolar. Esta actividad se realiza con la finalidad de involucrar a la ciudadanía para tener una ciudad más limpia, fomentar valores como la unidad, solidaridad, entre otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.